¡Aparece el primer vehículo de la clase dieciséis! ¡Estaba en la segunda posición de la sala general de puntos de la clase dieciséis! ¡Hasta la dos pares quinientos! ¡Estaba en el conjunto detrás de Adrián Díaz! ¡Y allá viene nuestro vehículo! ¡Aparece el primer vehículo! ¡En la clase ocho! ¡Andrea Bomba Italia! ¡Aparece el primer vehículo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!